Hola a todos y bienvenidos a esta serie de videolecturas sobre cálculo en una variable. Esta serie de videos está inspirada en los contenidos de los cursos de introducción al cálculo del profesor Gilbert Strang y de cálculo en una variable del profesor David Jerison. Cursos disponibles en la plataforma del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el OpenCourseWare. Contenidos que están publicados bajo una licencia Creative Commons que nos permite utilizarla, modificar los contenidos y redistribuirlos. En este caso, inspirados en la necesidad de muchos estudiantes para acceder a contenidos de calidad relativos al área de matemáticas, pero pues con la limitante en algunos casos del idioma, ya que estos contenidos están publicados únicamente en idioma inglés de manera oficial. Entonces, pues mi intención es hacer la traducción de estos contenidos para que sea un público mucho más amplio de habla hispana quienes puedan acceder a ellos.